Yo le agradezco muchísimo a la canciller Claudia Ruiz Macío que nos tome la llamada pues para platicar sobre este que sigue siendo el tema del día, la visita de Donald Trump a nuestro país. Canciller, muchas gracias, gracias por contestarnos. Hola, Cecilia, buenas tardes. Bueno, pues una visita que pareciera que pues los agarró o nos agarró a todos desprevenidos, ¿no? Pues una visita que buscó abrir un espacio donde pudiese México a través del presidente de la República plantear por un lado el sentimiento de agravio y de ofensa que tenemos los mexicanos por los señalamientos partidos a lo largo de estos meses por el candidato republicano. Por otro lado, la visión de México de la frontera como un espacio de encuentro para construir prosperidad juntos. Tenemos una frontera cada vez más segura, ordenada y eficiente porque hemos venido trabajando con Estados Unidos en ello y plantear con toda claridad que México nunca consideraría pagar un muro puesto que no es consistente una idea de esa naturaleza con la visión que tenemos de integración y de competitividad bilateral. Y el tema del libre comercio como una herramienta que nos ha beneficiado a ambos países. Todo insisto yo diría en el esfuerzo que hemos realizado durante meses de informar y de transmitir a los actores relevantes de Estados Unidos la visión de México sobre la relación bilateral y su importancia para este país, además de subrayar la contribución de los mexicanos al crecimiento de la prosperidad de Estados Unidos de México y de la región de América de México. Ayer se insistía, canciller, en que el presidente en privado le había hecho duros señalamientos al candidato republicano y sin embargo en público eso no fue para nada evidente, canciller. Yo diría, el presidente de la república le planteó en reiteradas ocasiones en el encuentro previo el hecho de la ofensa y el agravio que tenemos los mexicanos y hace referencia de ello también en su mensaje. resultaba en el marco de esta actividad y acción de México entregada a los Estados Unidos y por diálogo con ambos candidatos, particularmente con un candidato pues que se ha mostrado como un candidato desinformado con una visión parcial y francamente errónea de lo que somos, de lo que es México, de lo que es la relación bilateral y por qué es importante para Estados Unidos y cuyas posiciones representan, en caso de ser presidente de nuestro principal socio comercial una amenaza para nuestra comunidad pero también para la visión que tenemos de la relación bilateral. Recordemos que la campaña electoral en Estados Unidos apenas empieza, faltan más de 50 días y por eso se busca tener estos acercamientos con ambas campañas, pues ambos candidatos se están conteniendo y no sabemos qué vaya a decidir el pueblo de Estados Unidos finalmente la extranjera. Desaprovechó el presidente Enrique Peña Nieto la oportunidad, pues ahora sí que de decirle algunas de sus verdades frente a toda la prensa norteamericana y también la nacional al momento de la conferencia de prensa porque pues todos nos quedamos con la impresión de que fue en exceso amable quien ha sido en exceso ofensivo para con los mexicanos, ¿no? El presidente invitó en una carta a la candidata demócrata y el candidato republicano a buscar un encuentro para tener este intercambio de diálogo y poder plantear los puntos de vista de México y de los mexicanos En ese sentido, el día de ayer, eso hace el presidente de la república tanto en el encuentro previo como en el mensaje a medios, Yuridia Por los tuits y los mensajes de Hillary Clinton en las últimas 24 horas, daría la impresión de que incluso ella, que hasta ella se siente agraviada ¿Va a venir ella a nuestro país, canciller? Yuridia, en la carta que tendría a ambos equipos de campaña, se plantea la posibilidad de tener un encuentro No se hace una invitación específica a venir y en este caso, en el caso de la candidata demócrata Pues estaremos y estamos con su equipo buscando determinar una fecha para poder tener un eventual encuentro Este esfuerzo de construir canales de diálogo es permanente con los equipos de campaña también, desde luego Pero también con otros actores relevantes de la vida política de Estados Unidos Que tienen o tienen el potencial para tener un impacto en el desarrollo de nuestra relación bilateral Y sobre todo en la vida cotidiana de nuestras comunidades en Estados Unidos Y si ella de plano ya no quiere venir en calidad de plato de segunda mesa, no valdría la pena que el gobierno mexicano Busque la ocasión también de acercarse, ir a visitarla, porque pues ahora sí que sería estratégico Porque ella es la que va a la cabeza en las encuestas allá en Estados Unidos, ¿no? Estamos en contacto con su equipo, buscando definir una fecha para un posible encuentro Pero desde luego también construir espacios y oportunidades de diálogo con este equipo de campaña Es un esfuerzo permanente, es un esfuerzo que insisto trasciende incluso a los propios equipos de campaña Tiene que ver con una estrategia mucho más amplia, con poder llevar nuestros mensajes Y nuestra visión e información a distintos factores de la relación bilateral Y que impactan en la relación bilateral a nivel federal, pero también a nivel estatal, municipal Comunidad empresarial y cultural, yuridia, es un esfuerzo permanente del gobierno mexicano Que trasciende inclusive la elección Por último, canciller, ayer justamente me estaba yo acordando en función de todo lo ocurrido De una pareja que yo tuve que me maltrataba horrible Y me humillaba cuanto podía Y siempre venía y decía, perdóname, ya no lo voy a volver a hacer, voy a hacer Ahora sí me voy a portar bien, decía Y yo de babosa le creía Ayer, pues prácticamente Donald Trump nos aplicó la misma, ¿no? Porque fue en Arizona a decir que nos iba a tocar pagar el muro de todas maneras Vino a decirnos una cosa en México Y horas después, pues ya se estaba comportando como el mismo bully Como el mismo abusador de siempre Yuridia, buscar fuentes y diálogos con cualquier actor Que tenga el potencial de influir en nuestra relación y en la vida de nuestra comunidad Es una responsabilidad que tenemos Claramente, con el candidato del partido republicano tenemos enormes diferencias Pero en el encuentro de ayer, el presidente de la república le planteó personalmente El agravio y la ofensa del pueblo de México Y nuestra visión de lo que es y debe ser la relación bilateral Pues te agradezco muchísimo, canciller Claudia Ruiz Macío Estos minutos para titulares de la tarde Y por supuesto, esperaremos a ver cuáles son los impactos que este encuentro tiene En la opinión pública, tanto del lado estadounidense como del mexicano Tanto para Donald Trump como para el presidente Enrique Peña Nieto Muchas gracias, Yuridia, buenas tardes Gracias a ti, canciller Claudia Ruiz Macío Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!